FUERZA DEPORTIVA EXTREME Sheila tiene 7 años. Espera con ansias los martes y jueves para encontrarse con Dana. Llegado el día, se ve inquieta. Pareciera contar los minutos. Sheila daría todo por Dana. Y es que Dana la necesita. Le hace tanto bien. Cada miembro de nuestro personal pone la vida en cada historia y eso es digno de imitar. Por eso, nuestro Centro Integral de Equinoterapia inicia su expansión nacional con un proyecto réplica en Pastaza. Así, Ecuador descubre que la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. Correcto. Prensa Mercosur y Prensa América Deportes. Aquí empezamos. Iniciamos con la selección ecuatoriana de natación. Se está preparando con mucho esfuerzo para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015. JUEGOS PANAMERICANOS DE TORONTO 2015 La temprana edad creo que se inicia por un tema de aprendizaje y de necesidad para cualquier lugar en el que nos encontremos. Pero llega un tiempo en el que el deporte se vuelve alto rendimiento. En este caso, necesito una preparación de ocho horas al día, más o menos. Yo creo que si hay esa conexión íntima con el agua, ya que mis tres hermanos mayores estuvieron ya involucrados en este deporte, yo soy el último de los cuatro hermanos. Entonces, el poder estar en el agua, el poder no es el ámbito de cualquier persona, es algo distinto que cualquier persona hace. Entonces, yo creo que estamos vinculados el agua conmigo en estos últimos años, desde que comencé en la natación a los cinco años de edad. Ellos empiezan siete y media de la mañana en la piscina olímpica hasta las diez, diez y quince de la mañana de lo que es la primera sesión de entrenamiento en el agua. Después de las diez y quince hasta las doce y treinta tienen la sesión en seco, como se denomina yo, en lo que es fuerzas, circuitos, en forma general. En la tarde a eso de las cuatro y quince, cuatro y treinta empezamos nuevamente la preparación física hasta las cinco y treinta y desde las cinco y treinta hasta las siete y treinta de la noche estamos en la segunda sesión del agua. La natación se divide en cuatro estilos principales que son la mariposa, el estilo espalda, el pecho y el libre. Tiene unas ramas, diferentes ramas que pueden ser clavados, pueden ser aguas abiertas, los cinco y los diez kilómetros. Creo que es un proceso por lo que todo deportista tiene que pasar. No solo es un año el que llevamos de preparación, sino son tres años. En mi caso estoy entrenando acá en Cuenca con mi entrenador con Fernando Enderica un periodo de tres años. La preparación es con miras, Juegos Bolivarianos, Panamericanos. Es nuestro siguiente objetivo que tenemos que cumplir en este año y estamos concentrados todos los días tratando de dar nuestro mayor esfuerzo para que se pueda demostrar en el momento de la competencia. Primero agradecerles a toda la gente que siempre nos sigue, siempre está alentándonos a nosotros. Gracias a ellos, gracias a ellos siempre estamos juntos y gracias a ese apoyo que siempre nos han dado. Se dieron a conocer los nombres de los seleccionados nacionales de golf que participarán por primera vez en los Juegos Panamericanos. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Golf, Francisco Torres, confirmó los nombres de los deportistas que representarán al país en los Juegos Panamericanos Toronto 2015, donde Ecuador actuará por primera vez en la disciplina en un certamen de este tipo. Va una delegación de dos chicas y dos chicos. Daniela Darkea, que es la mejor golfista ahorita que tenemos en el Ecuador, que acaba de clasificar al US Open. Coralia Arias, que tiene un nivel de juego muy alto, es becada en la Universidad de Miami. Juan Andrés Miranda y Miguel Heredia, que también están becados en Estados Unidos por temas de golf y son los números uno en el ranking aquí en el Ecuador. El titular señaló que los deportistas tienen un buen nivel internacional y por eso se ganaron el cupo, clasificación que llegó por una invitación del Comité Olímpico Ecuatoriano. Todo el tiempo, desde niños. La actividad de la Federación de Golf es realmente muy grande porque hay mucha actividad a nivel sudamericano y a nivel mundial. Ellos han jugado sudamericanos, han jugado Copa Andes, han jugado todos los eventos importantes y tienen un nivel realmente internacional. Además destacó que la delegación va con las mejores expectativas para hacer un buen papel en los juegos. Daniela Darkea clasificó al US Open, es la primera vez que un jugador o jugadora ecuatoriana lo hace y eso no le regala nadie, en el deporte nadie regala nada. Torres se reunió con el presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, para realizar los trámites respectivos rumbo a Toronto 2015. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán, se reunió con los deportistas seleccionados para los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 y hacer la entrega oficial de sus acreditaciones. El presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, Augusto Morán Núquez, se reunió con los titulares de las diferentes federaciones nacionales por deporte para hacer la entrega oficial de las primeras acreditaciones a los deportistas clasificados a los Juegos Panamericanos Toronto 2015. El titular del COE se reunió de manera individual durante media hora con los dirigentes de 14 federaciones en Guayaquil, 8 en Quito y 2 en Cuenca por 3 días. Además de las acreditaciones, el COE entregó bonos deportivos, reglamentos de comportamiento, los itinerarios de los viajes, así como instructivos de ingreso a la Villa Panamericana. También se coordinó la entrega de uniformes y seguros de viaje. Principalmente que se ve una cercanía con los deportistas por parte del presidente, eso es muy bueno y la predisposición que tiene para solucionar los problemas. Eso me da una tranquilidad porque cuando vamos a un evento del ciclo olímpico siempre hay distintos inconvenientes de un transporte o de algo. Al entrenador de la Selección Nacional de Canotaje le preocupaban los trámites aduaneros para ingresar al país un nuevo modelo de embarcación indispensable para la competencia. Pero el presidente Morán se comprometió a brindarle su ayuda para solucionar este inconveniente. No el traslado en sí, sino que los botes que tendremos allá son embarcaciones nuevas, modelo nuevo y no hay del modelo que nosotros tenemos aquí en Ecuador. Entonces ese era uno de los principales problemas que teníamos, por eso queríamos ir un tiempo antes. Bueno, no se pudo, intentaremos traer en estos días una de esas embarcaciones para probarlo acá y llegar allá a la competencia. Los Juegos Panamericanos Toronto 2015 se disputarán del 10 al 26 de julio en Canadá. La página de Argentina Shaila tiene 7 años. Espera con ansias los martes y jueves para encontrarse con Dana. Llegado el día, se ve inquieta. Pareciera contar los minutos. Shaila daría todo por Dana. Y es que Dana la necesita, le hace tanto bien Cada miembro de nuestro personal pone la vida en cada historia Y eso es digno de imitar Por eso, nuestro Centro Integral de Equinoterapia inicia su expansión nacional con un proyecto réplica en Pastaza Así, Ecuador descubre que la verdadera obra es el cambio de vida con equidad Gracias por acompañarnos Recordemos a nuestros amigos televidentes que nos pueden seguir en nuestras redes sociales En Facebook y Youtube como Fuerza Deportiva Extreme Y en Twitter como Arroba FD Extreme Sobre los Juegos Panamericanos de Toronto 2015 En el siguiente reportaje verán el recorrido que realiza la antorcha de estos Juegos La misma que será encendida en el pebetero el día de la ceremonia de inauguración El pasado 30 de mayo inició el relevo de la antorcha de los Juegos Panamericanos Toronto 2015 Una travesía de 41 días que llevará el espíritu panamericano a más de 130 comunidades La llama de los Juegos se encendió en Teotihuacán Centro ceremonial de la cultura azteca ubicado a unos 45 kilómetros de la Ciudad de México La ceremonia tradicional organizada por el Comité Olímpico Mexicano Contó con un ritual de grupos de danza prehispánica en la Pirámide del Sol La llama de los Juegos Panamericanos embarca en una travesía de 41 días en Canadá Y serán más de 3.000 los portadores que llevarán la antorcha a través de más de 130 comunidades El relevo de la antorcha concluirá el 10 de julio de 2015 Con el espectacular encendido del pebetero en la ceremonia de inauguración en el centro de Toronto Felicitaciones al presidente del Comité Olímpico Ecuatoriano, el doctor Augusto Morán Por el gran trabajo que viene haciendo al frente de la institución Y justamente la gran preparación que le ha prestado a los deportistas que van a los próximos Juegos Panamericanos de Toronto 2015 En otro ámbito, en el Diamante del Yeyo Úraga Se desarrolló el primer clásico del astillero de béisbol 2015 El cual se pintó de azul Veamos Los equipos de Barcelona y Emelec Fueron protagonistas de otro clásico del astillero En esta ocasión en el béisbol Las novenas se enfrentaron en un partido vibrante Que duró aproximadamente 3 horas Este evento lo organizó la Federación Ecuatoriana de Béisbol Pues sí, el primer clásico de béisbol se ha pintado de azul Este clásico responde a la campaña de identidad que estamos haciendo en la Federación Ecuatoriana De retomar, de identificar y de sobre todo posesionar nuevamente el deporte que es el béisbol Recordemos pues que el béisbol siempre ha estado aquí en el Yeyo Úraga El bateo y picheo de los peloteros azules fue más efectivo en el momento del juego Esto hizo que lo ganaran por 8 carreras a 3 el primer clásico del astillero de este año Estamos bastante contentos porque existe esta iniciativa por parte de la Federación Ecuatoriana de Béisbol Y por el Comité Provincial de Béisbol del Guayas Así que más bien felicito a toda la dirigencia por haber hecho esto realidad Bueno, esto venimos desde el 1999 Ya son varios años que hemos estado juntos Este grupo es bastante unido Si bien es cierto no ha habido partidos de béisbol o campeonatos Extra cancha, siempre hemos estado juntos compartiendo Muy feliz, muy feliz porque hace tiempo que, como usted lo dice, hace tiempo que no se ve Entonces, y ojalá hubiera venido más público como el... ¡Ay! Para que se refresque, ¿no? Sí, porque hacía mucho calor, gracias a Dios Los muchachos lo quieren Sí, bastante Ellos han sido alumnos míos desde chiquitos Gracias a Dios Hay errores, pero este clásico es para recordar y algunos jugadores están fuera de forma Pero esperamos corregir esto para el próximo partido Sí, son dos de tres partidos Bueno, ¿y qué van a hacer? ¿Qué van a corregir para el próximo partido? A mejorar el bateo e ir con todo el picheo para que no nos hagan daño ¿Usted sí, Barcelona? A muerte Diego Valenzuela, quien forma parte del Club Sport MLEC Nos cuenta un poco más acerca de este tipo de encuentros Bueno, muy ameno Tuvimos casi todos los seleccionados del Ecuador jugando en este equipo Por parte de MLEC Pudimos ver un bullpen de picheo consistente por parte Y a lo largo de todo el partido ya comenzamos a soltarnos en el bate Y por ende ya nos despegamos del marcador Vamos a pedirlas Si es que no sea el yeyo, vamos a jugar a otro lado Lo importante es jugar la pelota Indiferentemente de donde se dé Claro, los invito, vengan a ver lo que es la pelota caliente Vengan a ver lo que es el béisbol a nivel No se van a defraudar Ustedes saben lo que es vestir la azul y lo que es vestir la amarilla Así que los esperamos Lamentablemente no asistieron muchas personas A observar este partido de béisbol entre Barcelona y MLEC Por lo que esperan que en los próximos encuentros El público llene el diamante del yeyo úraga Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme Un saludo a Fuerza Deportiva Extreme El yeyo úraga volvió a ser un verdadero diamante de béisbol Luego de su remodelación Gracias a los señores que están encargados del comité de béisbol de Fede Guayas Por otro lado, la dirección de deportes de la prefectura del Guayas Escogió a los mejores jugadores de las categorías Sub-12 y Sub-14 Quienes viajarán a Argentina a participar en el torneo River Cup de fútbol Veamos Las canchas del Complejo de la Federación Deportiva Nacional del Ecuador Fedenador Fueron escenarios de los procesos de preselección y entrenamiento De las selecciones Sub-12 y Sub-14 De las escuelas de fútbol de la Prefectura del Guayas Que este año viajarán a Buenos Aires, Argentina Para representar nuevamente a la provincia y al país El próximo mes en el torneo internacional River Cup 2015 Evento en donde el año pasado alcanzaron el vicecampeonato Me siento alegre de lo que yo he hecho hoy día Y mañana es otro día que también hay que probar lo que nos enseñan los profesores en nuestro cantón Que estoy bien Que necesito un poco más de rapidez y agilidad Durante un mes, los seleccionados realizarán las prácticas respectivas de acondicionamiento físico y táctico Necesario para alcanzar un buen nivel de rendimiento en este tipo de torneos deportivos 32 serán los jugadores seleccionados que viajarán a Buenos Aires 16 por categoría Una experiencia muy linda que he tenido aquí en la Prefectura Soy uno de los preseleccionados para ir a Argentina y me siento muy orgulloso ¿Qué te ha dicho el profesor Uquilla? El profesor Uquilla me ha dicho que meta más ganas en el entrenamiento Y que juegue duro ¿Que juegue duro? Sí ¿Cuál es tu posición? Volante izquierdo Cabe destacar el trabajo de las escuelas de fútbol de la Prefectura del Guayas Al haber acoplado un equipo técnico de alto nivel Gracias a los aportes de los profesores Washington Muñoz, Johnny Proaño y Manuel Uquillas Participamos el año pasado en Argentina en el torneo Rubeca Obteniendo un vicecampeonato Entonces el prefecto ha visto de buena manera que los chicos vuelvan a asistir Y esto es lo que estamos haciendo Empezando el proceso de seleccionamiento Indudablemente yo creo que este es un proyecto que hasta el momento Empezó de pronto con muchas expectativas Pero que se ha ido consolidando Y en este momento estamos hablando de un proyecto que la verdad Es satisfacción para todos los que conformamos la Prefectura del Guayas Con el antecedente del vicecampeonato obtenido con la División Sub-12 En la edición anterior de ese torneo internacional Este año se anhela mejorar ese desempeño Para dejar muy en alto el nombre de la provincia y del país Gilda Miranda Fuerza Deportiva Extreme Ahora les presentamos un resumen de lo que fueron los sextos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Donde Pichincha fue la campeona Los sextos Juegos Deportivos Nacionales Juveniles 2015 Se realizaron entre el 29 de mayo y el 9 de junio Con la participación de 22 delegaciones en 18 deportes Desde el inicio de esta cita deportiva Pichincha lideró la tabla de posiciones Destacándose en disciplinas como Taekwondo, escalada deportiva Triatlón, baloncesto Tanto en damas como en varones Entre otros Bueno, la modalidad de bloque es una Es uno de mis fuertes Es una de las modalidades en las que mejor me va Y bueno, logré sacar todos los bloques O sea, llegar al top de todos los bloques Y por eso logré ganar en esta modalidad Más que todo se debe a que entrenamos bastante O sea, tenemos y tenemos también buenas instalaciones para entrenar En modalidad dificultad llevo oro En esta modalidad que es bloque igual oro Y en all round llevo igual otra medalla de oro Creo que todas las personas tenemos esa iniciativa propia Solo es querer ser mejor cada día Y siempre luchar hasta lograr alcanzar una meta Y no solo quedarse ahí, sino seguir avanzando más todavía Por su lado, Guayas se destacó en tenis de mesa Patinaje de velocidad Donde obtuvo el título Así como en gimnasia artística, ajedrez y natación La base de esto fue los entrenamientos Los entrenamientos con mis entrenadores Que les agradezco a Washington Soprano y a Norman Carrillo Que son los que me entrenan mañana y tarde Y eso creo que es la base principal y fundamental Para haber podido conseguir este triunfo La provincia que sorprendió en estos juegos fue Carchi Que se ubicó tercera Desplazando a delegaciones tradicionales como Azuay y Manaví Que ocuparon otros sitios no habituales El medallero general quedó de la siguiente manera Pichincha campeona absoluta de los sextos juegos deportivos nacionales juveniles Con 103 preseas doradas 57 de plata Y 61 de bronce En segundo lugar y con una amplia diferencia Se ubicó Guayas Con 49 medallas de oro 67 de plata Y 51 de bronce Carchi en tercer lugar Con 20 preseas doradas 13 de plata Y 15 de bronce Esmeraldas fue cuarta Y en quinta posición Se situó Inbabura La clausura oficial de los Juegos Deportivos Nacionales Juveniles Contó con la presencia de la ministra del Deporte Catalina Ondaneda Del presidente de concentración deportiva de Pichincha Aníbal Fuentes Quien agradeció la confianza depositada Para ejecutar esta edición de los juveniles Y celebró la participación De todas las delegaciones del país Gilda Miranda Fuerza Deportiva Extreme De todas las delegaciones del país Y celebró la máquina de los Juegos Deportivos Nacionalesjuveniles para encontrarse con Dana. Llegado el día, se ve inquieta. Pareciera contar los minutos. Sheila daría todo por Dana. Y es que Dana la necesita. Le hace tanto bien. Cada miembro de nuestro personal pone la vida en cada historia. Y eso es digno de imitar. Por eso, nuestro Centro Integral de Equinoterapia inicia su expansión nacional con un proyecto réplica en Pastaza. Así, Ecuador descubre que la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. Usted está viendo Fuerza Deportiva Extreme. Gracias por acompañarnos en su espacio Fuerza Deportiva Extreme. Y a los amigos que nos escriben desde la capital de la República. A esos televidentes fieles que nos ven en el canal 35 en Quito. Los estudiantes de la Unidad Educativa San Francisco Javieres visitaron el Museo del Comité Olímpico Ecuatoriano con el fin de conocer la historia del deporte nacional. La Unidad Educativa San Francisco Javieres visitó el Museo Alberto Jarrín Jaramillo del Comité Olímpico Ecuatoriano. Aproximadamente 100 niños de diferentes edades se mostraron ansiosos de aprender más sobre la historia del deporte ecuatoriano. Nicole Flores, de décimo año de básica, nos dio sus impresiones. Me pareció muy interesante porque me da a conocer cosas que no sabía. Por ejemplo, yo solamente a lo mucho sé lo de Jefferson Pérez. Pero de ahí me dio a conocer lo que son los uniformes. Lo que más me llamó la atención es los deportistas. Los profesores de educación física ven el museo como una herramienta para que los chicos se interesen de aprender sobre las diferentes disciplinas deportivas. Lisette Chipe, docente de esta institución, destacó la importancia de la visita para que los alumnos conozcan más sobre nuestras glorias del deporte. Son cosas realmente importantes que todos nuestros estudiantes, desde los más chiquitos hasta los más grandes, deben de saberlo. Y hay que darle un valor y un espíritu importante para todos nuestros deportistas que tienen nuestro país. Y para mí es excelente. Si usted está interesado en que su escuela o colegio visite el museo, pueden acercarse a las instalaciones del Comité Olímpico Ecuatoriano o comunicarse al 2397140 para programar el recorrido. Se jugó la séptima fecha del torneo provincial de fútbol de segunda categoría. Tenemos los resultados y los clasificados a la siguiente fase de este torneo. Se desarrolló la séptima fecha del torneo provincial de fútbol de segunda categoría. A continuación, los resultados. Guayaquil Sporting Club con Valdés empataron a un tanto. 9 de octubre cayó 9 goles a 0 frente a la Academia Alfaro Moreno. Calvi 3, Everest 9. Rocafuerte venció a Sur y Norte 17 goles a 0. Banife 1, Norteamérica 5. Atlético Milagro 1, Asociación Deportiva Naval 0. Patria goleó 31 a 0 al conjunto de Panamá. Los equipos clasificados a la segunda fase son en el Grupo A, Guayaquil Sporting Club, Academia Alfaro Moreno. Grupo B, Rocafuerte, Fede Guayas. Grupo C, Norteamérica, Patria. Así quedan conformados los grupos para jugar la segunda etapa del torneo de segunda categoría. Grupo A, Norteamérica, Academia Alfaro Moreno y Fede Guayas. Grupo B, Rocafuerte, Guayaquil Sporting Club y Patria. La primera fecha se juega este sábado 20 de junio. Norteamérica versus Academia Alfaro Moreno. Queda libre Fede Guayas. Rocafuerte versus Guayaquil Sporting Club. Queda libre el Club Patria. Gilda Miranda, Fuerza Deportiva Extreme. Shaila tiene 7 años. Espera con ansias los martes y jueves para encontrarse con Dana. Llegado el día, se ve inquieta. Pareciera contar los minutos. Shaila daría todo por Dana. Y es que Dana la necesita. Le hace tanto bien. Cada miembro de nuestro personal pone la vida en cada historia. Y eso es digno de imitar. Por eso, nuestro Centro Integral de Equinoterapia inicia su expansión nacional con un proyecto réplica en pastaza. Así, Ecuador descubre que la verdadera obra es el cambio de vida con equidad. Saludamos a todos los padres del Ecuador justamente que están conectados en este programa a través de Fuerza Deportiva Extreme. Y desearles que este fin de semana lo pasen de lo mejor en unión de toda la familia. Amigos televidentes, de esta manera estamos llegando a la parte final del programa Fuerza Deportiva Extreme. Recordarles que nos sigan escribiendo a las redes sociales que aparecen en pantalla. Con esto, nos vemos el próximo fin de semana por el Canal 34 en Guayaquil y 35 en la capital de la República. Buenos días. Fuerza Deportiva Extreme